...anunciado, atentos con esto, tiene que ver con un reportaje exclusivo de nuestro departamento de prensa, de Tele 13 Central. Son las amenazas extorsivas, la extorsión, estos eventuales secuestros en algunos casos, son las bandas no criminales que han llegado hasta nuestro país y que han cambiado el modus operandis de los delincuentes en el territorio nacional. Presta atención al reportaje exclusivo de Tele 13. Esto ocurrió hace algunos días, las imágenes no fueron grabadas en nuestro país, pero de todas maneras, atentos a lo que va a suceder. El vehículo lo dinamitaron, todo porque su dueño, propietario de un local nocturno, se negó a pagar para poder seguir trabajando. Busque en internet y se sorprenderá de la cantidad de videos similares que podrá encontrar. Esa llamada, esa llamada. Yo doigo voluntarios, soy una ciudad de Estado, solo por la desesperación de los delincuentes, porque haya una familia. Si no pagas, esto te va a empujar a ti, o le voy a dar a uno de tus miembros de tu familia, le voy a dar esto, ¡con su...! extorsiones tal como en las películas y que no afectan a personas de mal vivir sólo a quienes con esfuerzo han conseguido que les vaya bien en la vida venezuela colombia ecuador perú y por qué no también en chile que se meta que usted nada con la unidad vimos amenazas de alto calibre de parte de estos foráneos amenazas que se parecen bastante a las que uno escucha en diversos vídeos que suben los mismos integrantes del tren de aragua extremo norte eso hace algún tiempo tras verlo muchos hicieron la pregunta de cuánto se iban a demorar distintas organizaciones ligadas al crimen organizado entre ellas el tren de aragua en llevar a cabo este tipo de prácticas en la región metropolitana y bueno pasaron solo algunos meses que hablan el emisario del tren escucha la rica rapidito ahí hermano sabemos que tienes unos negocios de comida carneserito minimal que tú vayas fino papá se te aplaude todo eso pero tú sabes que aquí todos estamos trabajando nosotros a ti no te hemos tocado pero recuerda que para que tus negocios siguen funcionando bien tenemos tienes que pagar tu cuota centro de santiago lo que escuchan no son simples amenazas tampoco una estafa a diferencia de los llamados cuentos del tío los que estaban detrás del teléfono no necesitaron elaborar una trampa para conocer todo tipo de datos sobre sus víctimas eso ya lo tenían y de mucho antes siga escuchándolos hermano lo único que queremos es que te alinees como todos los demás eso lo único que queremos que te alinees como todos los demás que nosotros tenemos todo ya precisado el sitio de trabajo donde frecuentan familia todo tú te portas bien con nosotros y listo ahorita la primera cuota queremos 10 millones sabemos que tienen los cuatro negocios y los cuatro funcionan bien y ahí vamos a quedar en 250 mil por cada negocio mensual si tú superas lo que a uno le pasa por la cabeza cuando esas cosas suceden están están tanto así que uno piensa en el momento de irse del país sabes porque tu vida te cambia el momento y todo lo que pensamos es que ojalá sea mentira pero y si es verdad pablo si me entienden de amigos por razones obvias resguardaremos la identidad de quienes se vieron afectados a su vez modificaremos algunos de los datos que los extorsionadores enviaron sólo con la intención de proteger a las víctimas si podemos graficar algunos de los mensajes que les enviaron vía whatsapp piensa en tus hijos no pienses en más nada pídele a dios que no vea nunca tu hija en la caja y que cuando te agarre no estés con ella recuerda que somos bastante se cae uno y quedamos miles para después de eso pasar a las pruebas más contundentes de que no estaban bluffeando enviaron ubicaciones en tiempo real inclusive le hacen mención de vehículos que se habían comprado hace muy poco como dando guía en el fondo a que si tiene dinero para vehículos tiene dinero para pagarnos nosotros le solicitan 10 millones de pesos si no paga por seguridad las denominadas multas verdad luego le mandan imágenes de armas para que para demostrarle que sería la amenaza y esto culmina en que le está llegando filmaciones a través de whatsapp de su domicilio y está produciendo esa captura de imágenes por parte de los imputados de tiempo real detalles de un caso que impacta y de los que nos haremos cargo más adelante sin embargo no es la única denuncia que existe en manos de la fiscalía metropolitana centro norte y acá viene un dato que también impresiona en una semana que han recibido antecedentes de al menos 15 otras extorsiones de similares características investigan otros hechos de amenazas que finalmente se cumplieron esto en quinta normal desconocidos tras no haber recibido los pagos solicitados se bajaron de un auto rociaron combustible en las murallas del restaurante de su víctima y le prendieron fuego hay más afectados hay más afectados barrio brasil otros restaurantes otros mensajes enviados a través de whatsapp mira te estás llevando la plata ahora te toca colaborarnos con 15 millones si quieres seguir trabajando si quieres te demuestro con hechos lo que soy capaz de hacer tienes 24 horas si no plomo te voy a meter de ella es ese teléfono la misma que denuncia que al menos son otros 10 locatarios que están siendo afectados por la misma situación la plata o la muerte te dice la plata o la muerte bien clarito me tienes que pagar ya te dejé trabajar ahora me tienes que pagar 15 millones de pesos para que tú trabaje si quieres y si no y te doy plazo 48 horas yo voy a cumplir 60 años y yo llegué al chile de 35 años para abajo lo trabajé para tener un porvenir bueno una vejez buena imagínate ahora y de dónde vas a tener para que les pagues a tus envergüenzas como no tener razones para que el miedo tristemente se convierta en rutina suena el teléfono tú te levantas como loca no pueden contestar porque ya piensas que pueden ser esa gente que te llaman a la puerta te tocan el timbre no puede salir porque se parece que sale tu vida de tu cuerpo no sé te quedas pero al final de cuentas algo está pasando en el locales algo puede estar pasando porque es mi cocinero esa simplemente no es forma de vivir no sólo te piden una extorsión por un monto único te están diciendo además que esto se va a mantener el tiempo tú tienes que empezar a pagar en el fondo por seguridad y seguridad respecto de quién bueno a las mismas personas que te están extorsionando que te están amenazando entonces ya se transforma en en cautivar a la víctima verdad y transformarse en una persona que está sometida a tener que entregar dinero para poder trabajar es inaceptable en un estado de derecho es inaceptable que lo que es claro es que te preocupes tu papá y te para que te declara que estás en tu vida para ti dejamos en claro que no son simples amenazas este vídeo fue enviado a la hija de nuestra primera víctima a la misma que mientras le enviaba mensajes tales como estamos más cerca de lo que crees que compartían ubicación en tiempo real de sus locales de su edificio si eso no era suficiente tenía a otra prueba un vídeo saliendo desde el mismo ascensor donde ellos residían obviamente ahí uno empieza a preguntarse que hicimos mal desde cuando nos estaban viendo son ellos en realidad o no son ellos porque por la mente nos puede pasar de todo nos pasa que tanto que se escucha del tren de aragua y que nos llegue a así a nosotros no es fácil es a quien le pase de este estimado alineadito y por lo menos nadie de parte del tren te va a seguir molestando acuérdate que tu familia es grande tu cole es larga si los responsables son o no miembros del tren de aragua es materia de investigación se verá pero para la pdi ese día la prioridad al recibir la denuncia estaba en detenerlos antes de que la situación pasara mayores pudieron verificar a través de las cámaras de seguridad del edificio que efectivamente estuvieron ahí mientras extorsionaban a sus víctimas paseándose por los pasillos subiendo en ese ascensor desde donde grabaron en el vídeo bajándose del mismo yéndose horas estuvieron vigilando los detectives sabiendo que lo más probable era que regresaran y así fue fueron detenidos admitió haber hecho esta amenaza y él solicitaba a familiares cercanos primos les decía a él que se encontraban recibiendo en venezuela que ellos enviarán vídeos audios sus identidades son luis ángel contreras meléndez y raúl contreras soto de este último lo que llama la atención es que perteneció a la academia técnica militar de venezuela se graduó de ingeniero militar con mención en construcción civil y hoy se dedica a la extorsión a cobrarle a personas que se transforman en víctimas sólo porque les está yendo bien lo repetimos una y otra vez forma parte de una organización compleja y especializada es que falta la última parte el cómo sus víctimas debían efectuar esos pagos al momento de efectuar la amenaza solicitar un monto de dinero viene hasta un catálogo de cómo abrir una cuenta para pagar en cripto moneda si se ve que obviamente esto no es una actividad de amateurs no es una actividad de una persona que está recién partiendo en ámbito de comisión de delitos esto es esto es una cara más es un aspecto más para las víctimas todavía existe esperanza y esperemos que chile lo limpiemos podremos limpiarlo algún día hijo que no por un mensaje queramos irnos de este país no démosle un voto de confianza a las autoridades de este país que tanto nos han dado los casos sirven para demostrar que nuestras autoridades están al tanto y entendieron cómo es que este tipo de denuncias deben ser investigadas un equipo especial de la pdi ya trabaja en ello pero no deja de ser preocupante lo fácil que le es al crimen organizado transformar a gente honesta en víctimas cobrarles por protección con respecto a quién de ellos mismos estamos frente a otro tipo de criminalidad para terminar el vídeo de un vehículo siendo dinamitado porque porque a eso es a lo que no queremos increíble reportaje de pablo álamos y alessandro minardi de reportajes tele 13 encomiable labor del ministerio público y de la policía de investigaciones de chile pero sabe le tengo una mala noticia esos dos personajes dos ciudadanos venezolanos que aparecen como involucrados en esta amenaza extorsiva hoy están libres quedaron con firma firma semanal y con arraigo nacional esa es la situación que estamos viviendo lamentablemente pareciera ser que nuestra legislación está un paso atrás respecto a estos delitos que son el principal delito del llamado tren de aragua una organización criminal de origen venezolano que le dice don felipe venir esta esta mala noticia que este personaje tan implacable que amenazaba de muerte a sus víctimas de extorsión pequeños comerciantes en santiago de chile que les cobraba entre 10 y 15 millones de pesos los amenazaba de muerte este vivito y coleando caminando por las calles de nuestra capital hay que agregar que es sumamente profesional pedía exigía el pago de esta extorsión en criptomonedas para hacer imposible rastrearlo y configurar el delito la verdad que es un caso de extrema gravedad y acá es cuando toma bastante sentido esto que frecuentemente escuchamos al decir que los tribunales son las leyes en general penales son muy garantistas porque en definitiva le entregan muchas garantías a las personas que están imputadas por la comisión de un delito qué factor fundamental juega acá en toda esta situación y que que se ha reflejado en la en el hecho de todas las personas que vienen desde otro país a cometer delitos a chile es que claro estas personas tienen un prontuario enorme gigante de delitos que han cometido probablemente en sus países de orígenes o en otro país el tema es que ese prontuario enorme no tiene validez acá en chile como un elemento a considerar a la hora por ejemplo de tomar medidas cautelares más potentes como el arresto la prisión preventiva por ejemplo ya entonces la verdad es que es un factor sumamente relevante que hay que tener presente pero es de suma gravedad lo que acá está pasando felipe y hay otro elemento que no se ha tomado en consideración y hay un dato que se entregó y que es relevante que no puede pasar inadvertido tan sólo en una semana la fiscalía centro norte de santiago detectó que habían 15 denuncias de este tipo delitos extorsivos claro la extorsión es un delito bastante grave que parte con una pena que desde los cinco años en este sentido prefecto yo le quisiera consultar qué se puede decir respecto a la cifra negra que hay habitualmente detrás de este tipo de delitos bueno por la información que cuento los delitos habían aumentado 17 las denuncias por ese tipo de casos solamente en la en el territorio de la fiscalía centro norte exactamente porque este delito se ha extendido a varios sectores valparaíso laguna el sector de laguna verde varias comunas de santiago y en provincias también respecto a la cifra negra el problema dónde está y lo que tuvo que realizar el equipo especial de la policía de investigación respecto a este caso es que las denuncias quedan activadas como amenazas simples porque son generalmente hechas por whatsapp o teléfono entonces hubo que analizar qué lo que información hay hay muchas denuncias que han terminado siendo archivadas ahora porque existe una cifra negra porque afecta principalmente a personas de nacionalidad venezolana y peruana porque ellos tienen internalizado el terror que le tienen a estos grupos a estos grupos delincuenciales internacionales entonces por miedo no denuncian esto no denuncian y pueden existir casos que incluso hayan pagado hayan hecho los pagos porque qué es lo que ocurre en este caso de las dos personas que están detenidas resulta de que tenían contactos en venezuela entonces a su vez aparte de extorsionar acá en chile amenazaban a la familia que tenían en venezuela entonces por eso que hablo de una delincuencia organizada transnacional porque ya afecta a varios estados el otro problema grave que hay aquí es la falta de reciprocidad de la información de la policía porque si bien ingresan en forma irregular no existe una respuesta de la policía venezolana en cuanto a entregar la información respecto a estos sujetos entonces están a ciegos están a ciegas y él y esto lo demuestra quien lo señaló fue justamente el fiscal que está a cargo del tren de aragua en la zona norte del país y por qué no se entrega porque no hay una buena comunicación entre ambas naciones porque el gobierno de venezuela dice la verdad es que no es mi problema si los delincuentes están afuera cuál es cuál es el motivo de desinterés nomás porque a ellos no les interesa ellos se sacan un problema encima y si ahora si exportan el problema no les importa si es más o menos lo mismo que pasó en cuba exactamente lo mismo a eeuu llegaron oleadas de delincuentes por años ángeles y nadie informaba respecto es llamativo en este sentido con respecto a lo que tú preguntas que el uno de los integrantes el que justamente comandaba este grupo de amenaza extorsiva o derechamente el delito de extorsión es un ex militar ingeniero militar de venezuela graduado en construcción civil que participaba y que estaba desde hace largo tiempo acá dedicándose a este tipo de delito incluso se sospecha de que hay una vinculación con policías activos en venezuela que hacen la otra parte ahora hay que entender que esto es tan sofisticado y hay que poner atención en la calidad de la persona detenida porque evidentemente quien es egresado de una academia militar tiene otros tipos de conocimiento y se ve por ejemplo que los pagos la plata que se paga por estas extorsiones no pasa físicamente acá en Chile sino que a través de plataformas digitales que operan en todo el mundo reciben el dinero en Venezuela o en Perú donde están enquistados estos grupos pero hay una pregunta en materia judicial Felipe a propósito de que quedaron con firma semanal y arraigo lo cual significa que pueden andarse circulando las calles libremente bueno hemos visto arresto domiciliario total y que tampoco se cumple la pregunta es ¿tenemos un sistema excesivamente garantista o efectivamente el delito? lo que decía Emilio también antes ¿no? la pena, la sanción es muy baja por lo tanto no hay como acreditar que esto sea de la real magnitud y gravedad como la que estamos viendo si, la verdad es que acá están en juego dos eventuales delitos por una parte tenemos el delito de extorsión y por otra parte tenemos el delito de amenazas que pareciera que son lo mismo pero no lo son ¿y cuál es la diferencia? la diferencia radica particularmente en que la extorsión que podría asimilarse por ejemplo al chantaje la persona que está cometiendo este delito le exige algo a cambio a la otra persona de la cual la otra persona también se va a beneficiar por ejemplo en el caso que veíamos hoy día en la nota ellos lo que hacen en el fondo es pedir plata a cambio a cambio de seguridad en el negocio ¿cierto? y le dicen tú tienes cuatro o cinco negocios te vamos a entregar seguridad y tú nos tienes que pasar a cambio 10 millones de pesos ¿ya? en la amenaza eso necesariamente no ocurre ¿ya? ¿por qué? porque claro puede ser que yo amenace a la persona sin pedir nada a cambio o incluso podría amenazar solicitando algo de cambio pero de lo cual la otra persona no se va a beneficiar ¿ya? es un tema un poco más complejo pero en definitiva son delitos distintos y el problema es que claro la amenaza parte en una pena muy baja que es desde los 61 días en adelante y cuando la pena es muy baja claro una medida tan restrictiva como lo es por ejemplo privar de la libertad a una persona no se justificaría más aún si tenemos en cuenta que estas personas pueden tener una intachable conducta anterior aunque sabemos que en la práctica eso no es así porque estas son personas que importaron delitos desde afuera ¿cierto? y que probablemente en otros países tienen un brontuario enorme ya pero espérate entonces ¿es lo mismo si yo amenazo por un celular diciéndole a alguien te voy a pegar o una amenaza de muerte versus este tipo de amenazas ¿están en la misma categoría o hay rango? la verdad es que uno puede ponderar la amenaza ya hay amenazas que claro pueden solicitar algo a cambio y no concretarse pueden solicitar algo a cambio y concretarse la amenaza y evidentemente si es que hay un grado de consumado en la amenaza que se está realizando eso tiene una pena asociada más elevada ya por eso hablamos que la amenaza tiene una graduación en la pena porque parte de los 61 días pero podría llegar a una pena incluso de 5 años y más similar a lo que ocurre con la extorsión pero en definitiva y respondiendo a la pregunta inicial que tú me hacías Ángeles o sea el sistema penal en nuestro país es un sistema esencialmente garantista que se adaptaba o se adecuaba a una realidad que teníamos nosotros como país hace 5 o 10 años atrás cuando empezó la reforma procesal penal pero hoy en día el sistema que tenemos con las características garantistas que tiene no es un sistema que se adapta a las necesidades que como sociedad tenemos entonces hay que hacer un avance legislativo en ese sentido y ver cómo podemos adaptar la realidad de nuestro país que hoy en día es muy distinta a la que teníamos hace un par de años atrás absolutamente y velar por qué los juzgados de garantía que son quienes adoptan este tipo de medidas y la persecución penal a través del ministerio público sea eficiente a la realidad que vive Chile hoy en día Emilio Felipe, yo tengo la impresión de que hay una cosa de sentido común de criterio porque si ves el tipo de amenaza no es una amenaza común y corriente como la que podría preferirse en la calle, en la vía pública, no sé, un grito es una amenaza muy elaborada porque estos tipos se dan el trabajo de hacerle llegar mensajes por WhatsApp donde claramente amenazan no solo a ellos sino que también a su familia le dan a conocer dónde trabajan, dónde van al colegio sus hijos, dónde están sus locales incluso es más, le muestran videos de donde ellos viven, los departamentos, transitan y graban un video entonces, ¿cómo no se entiende que una amenaza de esta envergadura no lleve a los jueces a determinar, por ejemplo, que son un peligro para la sociedad más aún sabiéndose que son gente vinculada a esta organización criminal venezolana llamada el Tren de Aragua? si sabes qué pasa Emilio, que tú aplicas un concepto al inicio del comentario y decías, claro, ¿por qué no hay criterio en toda esta situación? y la verdad es que esto no es una opinión personal de hecho se aleja bastante mi opinión respecto a esto pero los jueces no pueden aplicar un criterio personal a la hora de aplicar una ley o sea, ellos tienen que ajustarse 100% a lo que dice la norma, al texto legal o sea, claramente nuestra legislación está atrasada 100% 100%, yo la verdad es que siempre digo lo mismo porque muchas veces se apuntan los dardos en contra del Poder Judicial en contra de los jueces de garantía en contra de los tribunales oral penal al momento de entregar una pena pero ahí el trasfondo que hay es una norma que se crea en el Congreso o sea, son los legisladores, las legisladoras quienes deben en el fondo robustecer nuestro ordenamiento jurídico para que esas penas sean más eficientes a la realidad que estamos viviendo hoy en día como país entonces, la verdad es que poco criterio pueden aplicar los jueces las juezas a la hora de aplicar algún tipo de medida ellos tienen que ajustarse a la norma lamentablemente nos gustan no, yo sé que esto para ciudadanos en pie es algo fuerte no, claro, es que uno no lo entiende no lo dimensiona porque, claro, uno habla desde el criterio o el sentido común y uno dice, no, no, no no puede estar pasando esto en nuestro país Héctor, usted quería comentar algo lo importante es que justamente hoy día aparece una noticia donde Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior reconoce el problema que estamos teniendo con estos grupos venezolanos que están infiltrando al país y pone énfasis en algo que yo dije el otro día en un programa de que hay que blindar la frontera de hecho, habla de que están realizados 597 expulsiones de personas que ingresaron al país en forma regular y en los próximos meses 180 personas ya se están haciendo las tramitaciones para enviarlos en aviones de la Fuerza Aérea de Chile esto es algo importante que tiene que seguir adelante porque justamente ya tenemos detectado cuál es el problema la migración descontrolada que tenemos y cómo se blinda la frontera se blinda principalmente otorgando facultades por ejemplo, de expulsión automática a las personas que ingresan en forma regular la policía no tiene esas facultades porque son administrativas sometidas a un proceso pero Héctor, acuérdese nosotros entrevistamos a Cristian de la Fuente a Angélica Castro a propósito del asalto que habían sufrido y que su hija Laura había sido validada fue un hecho que, claro que se tomó las portadas y todo por la gravedad del asunto después descubrimos de que no descubrimos nosotros sino que la investigación descubrió que era a propósito de un reloj que lo habían marcado que querían asaltarlo y quitarle el reloj le disparan al vehículo sale lesionada su hija pero resulta que el sujeto había sido expulsado tres meses antes y había ingresado nuevamente entonces, la pregunta es ¿qué tanto se beneficia el país de expulsar con un gasto económico altísimo si después no hacemos nada para que no vuelvan a ingresar? claro, o sea la pregunta sería ¿qué es lo que hace el país para decirle y llamarle la atención a Venezuela para que esto no siga ocurriendo? porque evidentemente en Venezuela sigue exactamente la misma situación siguen saliendo o a nuestro país limítrofe por ejemplo en el caso de Bolivia que tampoco ha manifestado mayor interés en vigilar los pasos fronterizos todas las personas que vienen de Venezuela tienen un tránsito que ya sea por Ecuador Bolivia van pasando se sabe que es así los otros países hay que entender que estos problemas no se pueden solucionar solamente con una visión nacionalista tiene que ser una visión de conjunto de todos los países pero si Venezuela por ejemplo no está por parte policial implicada en esto difícilmente se va a solucionar van a seguir saliendo delincuentes ingresando a los distintos países y llegando a Chile que es el que le da mejores expectativas de vida hay una labor interna importante también porque Chile es privilegiado en cuanto a las fronteras naturales que tiene por una parte tenemos la cordillera por otra parte tenemos desierto por otra parte tenemos malo entonces evidentemente la pega la tarea interna no se ha hecho bien porque tenemos fronteras privilegiadas en cuanto a poder regular o fiscalizar de mejor manera el ingreso de personas desde el extranjero y algo ahí no se ha hecho bien oye Marcelo González otro periodista de Tele13 ha estado reporteando durante mucho tiempo lo que pasa en la crisis migratoria en la frontera de Chile con Bolivia y Perú y uno de los elementos que encontró en toda su investigación es que justamente integrantes del llamado Tren de Aragua se jactan en intervenciones telefónicas que se han logrado captar de la facilidad para ingresar a Chile incluso a sus jefes en Venezuela le señalan que solo basta con autodenunciarse y ya está listo en el término del lenguaje que usan los venezolanos dicen fino es realmente increíble como de alguna forma se ha ido facilitando de alguna forma el ingreso de este tipo de personaje que incluso de acuerdo a lo que daban el testimonio de otros venezolanos que eran personas honestas le explicaban a nuestro periodista cómo se puede identificar muchos de ellos se ponen uno o dos fusiles como tatuaje es realmente preocupante esto mira lo vi mucho porque esto es una copia de lo que hacen los mareros en Centroamérica es exactamente igual las maras las maras la mara salvatrucha que se yo espero que en Chile no lleguemos a ese nivel de especialización delictual porque ahí vamos a estar enfrentados a un problema que es radical o sea que te cambia toda la estructura del sistema penal empiezan a haber mayor cantidad de personas fallecidas y empiezan a ampliar el espectro de personas que son a las que extorsionan bueno de hecho en nuestras cárceles después de un estudio que se hizo por parte precisamente del sistema judicial se determinó que efectivamente se extorsionaba a los mismos presos entonces cobrándole alta suma de dinero diaria a sus familiares para que ellos tuvieran o una cama o un lugar o eventualmente no fueran agredidos al interior de la cárcel una situación que ha ocurrido siempre podrá decir usted pero que se ha ido incrementando y se ha ido agravando con el paso del tiempo